Yo le vengo a recordar Yo le vengo a recordar Este monstruo de ayer Tengan cuidado al bailar Porque se puede caer Mira, mira, la ola marina Mira, mira, qué bonita va Mira, mira, la ola marina Vamos a ver 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 la ola Marina, vamos a ver la vuelta que da, pero que bueno mira, tiene un motor que camina pa'lante, tiene un motor que camina pa' atrás, vamos a ver la ola Marina, vamos a ver la vuelta que da, pero que bueno, bueno, bueno Marina, mira que rico ya va, vamos a ver la ola Marina, vamos a ver la vuelta que da, pero que mira, mira, mira Marina, mira, que bonita va, vamos a ver la ola Marina, vamos a ver la vuelta que da, Pero te vuelo, vuelo, vuelo mamá, mira, mira, ven para acá Vamos a ver ahora, Marina, vamos a ver la vuelta que hay Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video